Ilustre Municipalidad de Quilpue informa Un intenso trabajo para el control y tenencia responsable de mascotas se encuentra realizando la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Quilpue en los distintos barrios de la comuna trabajo que se enmarca en el programa impulsado por el alcalde Mauricio Meñambres para este 2016 Maravilloso porque así uno sus perritos, sus gatitos están asegurados de toda la enfermedad y las cosas que puedan venir y la atención maravillosa es muy buena y mientras más adelanto hay en la comuna, mejor para todos Cabe recordar que durante el año pasado más de 4.000 mascotas fueron desparasitadas en los sectores urbanos y rurales de la comuna Para quienes deseen conocer los próximos puntos de atención a realizarse en Quilpue y Belloto pueden visitar el sitio web www.quilpue.cl en el link Campaña de Desparasitación